Música Perdona si se me nota Si se me ve demasiado Pero es culpable tu boca Y ese beso que me has dado Desde chiquito estaba tocando guitarra Empecé a los 13, me gusta muchísimo todavía Toda mi vida he practicado Entonces todo empezó como con eso Con la guitarra Y era que me aprendía las canciones De la gente que siempre ha admirado De Fonseca, Andrés Cepeda, Carlos Vives Empecé a cantar cuando me estaba agradando del colegio Aún así empecé a estudiar otra carrera Empecé a estudiar Derecho Que no tiene mucho que ver con la música Pero pues era porque no sabía muy bien Cómo abordar la carrera de manera ya oficial Entonces hasta cuarto semestre ya Tenía como un proyecto consolidado Tenía unas canciones Ya tenía decidido que quería cantar pop Que pues es mi género Entonces ya con eso Si tomé la decisión de salirme Y de dedicarme 100% a la música La primera canción que pude producir Fue mi primer sencillo Entonces pues es también Como una historia que siempre va a recordar Porque pues mi equipo de management Me mandó a un estudio con Andrés Avera Que es un productor caneño Y Andy Clay que es un compositor cubano Ahí produjimos mi primer sencillo Que se llama ¿Qué tal? Y la escribimos entre los tres Entonces pues es una canción Que siempre voy a querer mucho por eso Porque salió así de la nada No fue que la estuviera buscando Ni que la haya metido así Un esfuerzo gigante Sino que fluyó La historia de ¿Qué tal? Cuanto la historia cotidiana De las personas que se conocen Y tienen como una pasión muy rápida Y uno queda como con la incertidumbre Si no va a volver a ver a la persona Al día siguiente Ese sencillo tiene ritmos Pues pop Unos como arreglos de rock también Tiene mucha guitarra Tiene de pronto como unos fraseos urbanos Entonces es como Una mezcla de muchos generos Pero que como base Queda siendo una canción de pop ¿Qué tal? ¿Qué tal si mañana vuelvo a ver? Más que legado Quiero que la gente recuerde Pues que mis canciones tienen historias Que eso se le graba en la cabeza a la gente Que son historias De principio a fin Que tienen buenas melodías Que todas son hechas Con mucha dedicación Entonces que mis canciones Siempre sean una compañía Para la gente Y puedan estar ahí En los momentos buenos En los malos Y eso es lo que quiero con mi música Bueno, estoy muy feliz Porque Ponceca me invitó A participar en su tour Porque es un artista Que admiro desde chiquito Entonces para mí es un honor Poder cantar con él En cinco ciudades acá A nivel nacional Vamos a estar en Barranquilla Vamos a estar en Cali Medellín Y la primera Bucaramanga Y la primera fecha es Pues para mí Es en Bogotá El 19 de septiembre En Movistar Arena Entonces Pues tengo mucha emoción De poder abrirle el concierto A un artista tan grande Y que representa El pop también En nuestro país Hola a todos Soy Alejandro Santamaría Y quiero invitarlos A que escuchen Toda mi música En las plataformas Spotify Deezer iTunes A que vean el video De mi primer sencillo ¿Qué tal? En mi canal de Bebo Se llama Santamaria Bebo Y me pueden seguir En redes sociales En Instagram Es Arroba Santamaría En Facebook Alejandro Santamaría Y ya Por ahora estoy muy pendiente En esas dos Chau Chau